Vamos a correr un poco los vasos de acá porque necesitan espacio. Sí. Vos, Edwin, andá preparándome el teléfono ahí con... El momento de los alfajores. Giovannelo. Muy bien. Ojo con Giovannelo. Bueno, tienen que elegir... ¿Es Giovannelo o Giovannelo? Giovannelo. No, no, elegimos nosotros. Ah, tenés razón, tenés razón, elegimos nosotros. No, no, no. Leche de leche. No, ¿cuál quieren? Porque se sienten... Lemus no, pues se desarma. Ah, ¿cómo sabés que el Lemus se desarma? Porque el programa... ¡Ah! Pensé que te habían pasado, Gata. Gata tomó nota. Pensé que tenía contrabando de información. Ay, no, mentira, es re mala. Yo no lo había hecho, en serio. ¿Qué cosa? Elijan. Nosotros vinimos, sí. Muy verdes vinimos. Muy verdes. Ella muy entrenada. No, claro, habló con gente antes. ¿Esos también tomaron nota? Sí. Ellas se agarraron de ese leche, era obvio. Esto lo pueden comer. Bueno, ¿vieron cómo es el sistema? El programa pasado es rarísimo. Se agarraron todos los de fruta. Sí. Silenciaron. ¿Qué les pasa? Claro. Hoy me trajeron un capitán del espacio de fruta para que lo pruebe acá al aire. Por onda, como todos los demás. Todo alfajor de fruta es feo. No, no. El guaymacén de fruta... Cambia, cambia. No, no, no. ¿Estoy con esto? No, ¿cómo vas a ser fundamentalista de un alfajor horrible como el guaymacén? No, no, no. ¿Te tenés que arrepentir? ¿Vos? ¿Ustedes tenés que arrepentir? No. Tenemos que garantizar. Yo no te lo voy a terminar. El guaymacén no es un alfajor rico ni bueno. No. Es un alfajor... Bueno, ya te estás metiendo con la marca entera. A mí me gusta el alfajorcito. El guaymacén es negro. Sí, sí. Bueno, totalmente. Escúchame. El guaymacén te lo dan a una excursión a Mundo Marino con una goleada de naranja. Sí. O sea, sí, pero también queremos al guaymacén. Ni siquiera la inflación lo quiere. Fíjate. Se mantiene al mismo precio porque la inflación no lo toca. Y si yo esa mierda no te la toco. El pueblo. Dejalo, claro. Dejalo el precio que sea. Bueno, ¿saben cómo es el juego? Acá Celina va a explicar el juego porque ella lo vio. Muy bien. Una persona tiene que vendarse los ojos y... Sí. La bota lo tiene que guiar. Muy bien, para cortar el alfajor. Por supuesto. Y la persona que está guiando... Pásame la cámara. La persona que está guiando puede después darle un mordiscón para reparar si quedó más o menos. ¿Entiendes? Sí, no sé qué le pasó. Ábranlo. Tranquilos. Tranquilos. Y ahí... Bueno. Ábranlo. Sí. ¿Quién se va a vender los ojos? Acá están los... Van definiendo roles, lo van pensando. Vamos, definimos acá. Última media hora de programa. Tres indicaciones. Tres indicaciones. ¿Te acuerdas? Tres... Vos le podés dar tres indicaciones. Venga, la gente que ya ha visto el programa, que ya está en construcción ya. Tiene que ser... No, si vos lo cortás menos de la mitad a la otra persona, o sea, si ella lo corta desparejo, vos podés morder una parte para que equilibrar. Claro. Sí, sí, tiene que ser lo más cercano posible. Tomar cabista acá. Tomar cabista acá. Tomar cabista iguales, tiene que ser. Esa es 25 gramos. Bien. ¿Estamos ahí? Vamos. Sí, estamos. Estamos. Con cero trampas. Mmm, qué raro que sonó eso. Claro, se anotó el Masterchef a los 18 en el Masterchef Junior. ¿Qué pudo esperar? ¿Qué pudo esperar de una persona así? Masterchef Old era. Su 20. Ni la Claudia se animó a tanto. Su 20. Acá tenemos. Vamos con... Pedir la pantalla. Lucas va a cortar. No, no, sí, tomá. Y Selena le puede dar tres indicaciones. ¿Podés tocarlo? Sí, sí. Tócalo si querés. Ahí. Sin el dedo, ¿eh? Sin el dedo, porque el dedo no pesa. Un poquito más a la derecha. Podés tantear el alfajor con las manos. Eso es legal. Sí, sí. Por ahora, hasta que cambiemos la regla. No, por acá, está ahí. En medio del programa. No puedo quitarlo así. No, para... ¿Eh? Un milímetro más a la derecha. Te queda una, ¿eh? Mandale. Pero derecho, mandale. Bien. ¿Así, como está? Sí. Sí, ya. ¿Lo puedo agarrar de acá? Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Para sostenerlo así. Ahí. Mientras no se corte el dedo. Ah, lo va a serruchando. Sí. Lo va a serruchando. Ay, amor, no escuchó. ¿Qué hice? Hizo lo que hizo. ¿Está bien? Hiciste una choco torta. ¿Ves todo esto? Quedó... Ya podés. Está pegado, está pegado. Ya está. Muy bien. Sí, sí, ya te podés. Sacar. Ah, bueno. Bastante bien. No, bien, bien, bien. Operación de apendicera al al alfajor. Le doy mordiscón, ¿de dónde sigue? A este. Bueno. Podés levantarlo, podés levantarlo. Ah, claro. Pueden darle un mordiscón a una mitad. El mordiscón es optativo, ¿eh? Optativo. Pueden... No. ¿Puedes decir que le doy un poquín así? Como a la parte de abajo. A la tercera capa de abajo. ¿A la tercera capa? A la tercera capa de abajo. Son dos capas. Es un alfajor doble. ¿Dónde vio la tercera? ¿Tercera? Acá. Sí, de la pegnita. Ahora le da la alificación. Ahí se manda medio... Y acá es donde empieza a estar la gula y... Sí. La competencia. Bien. Bueno, bien. Bien. Vamos a pesar primero... Ya me digo... Vamos a pesar primero el alfajor. Para, para, que está en un minilitro, no sé por qué. Pesamos la mitad no mordida. Primero la mitad no mordida y pesa... 36 gramos. 36 gramos. Así es. Ah, qué blando que está esto. Ahora se lo pueden comer, ¿eh? El resto de los... Ya, ya podemos. El alfajor mordido. Y el alfajor mordido... Ahí está. Bueno. Mirá el mordicón que le pegó, ¿eh? Sí, sí, es un mordicón. Él le dijo tercera capa de ozono de no sé qué carajo. Y el rack le mandó. Bueno, se nos está desarmando. 36 gramos el primero y el segundo pesa... ¡35! ¡35! Un gramo de diferencia... Era esto. Ya sé. Un gramo de diferencia. Es que te comiste. Si no lo mordías, tenías 36. Ese pedacito que quedaba ahí. Un gramo de diferencia... No, no te lo hizo. Un gramo de diferencia... Un gramo de diferencia. Un gramo de diferencia. Un gramo de diferencia. A ver... Tienen la bala alta. Les toca a ustedes. Pero limpiarme la balada. Hacer. Claro. Yo aprovecho, le mando... Ah, estoy cambiando unidad. Bueno. Bien. Bien. ¿Qué le das cuenta? ¿Eh? No, no. Compitiendo para la Caja Díaz, Fajores, Jehová, Anelo. En cero. Las recuerdo. Podemos ir a Sofóbic. Vamos acá. ¿Vos yo? ¿Vos? Ah, está mejor. Yo te indico. ¿Eh? Ah, no nos dan el cuchillo. Mirá vos. Quiere ir a Sofóbic. Mirá. A Sofóbic. Ah, yo porque puse Luis Miguel era viejo. ¿Cómo no hablan de Sofóbic? A ver. ¿Vení en acá alguno con la cámara? Pará, 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 pará. A ver. Permiso. Ahí. Sí, sí. Para allí. Para allí. Pero con el papel. No, no. Lo pueden sacar del papel, ¿eh? Sí, sí, sí. Para, les podemos ceder el papel del otro equipo. No, no queremos tu papel. No, no, no. Queremos tu papel. Bueno, no le damos nada. Ahí. Pará. Levantá. Ahí está. ¿En serio? ¿No lo llamaron? ¿No pensás que nos llamamos un papel nosotros? ¿En serio? Ojo. ¿Qué más de lo mío? ¿Vos sí? ¿Estás seguro? ¡Qué seguridad, eh! Pará, pará, pará. Total, para errar. ¡Uh! ¡Uh! Quedaste con el antifaz. Bueno, era una óptica. Pará, pará, pará. El premio, una óptica. A ver, para saca la mano. Estás tratando de ver. Yo te diría que pongas el cuchillo más recto. Está como inclinado para este lado. Para... Para la izquierda. Está inclinado para la izquierda. Te quedan dos indicaciones, eh. Cuchillo recto. Ahí va. Un poquitín, un pelín más a la derecha. Apenas. Te queda una indicación. A ver, ahí. Pensala bien, porque es una última indicación. Última. Mide dedos. Yo quiero que intereses el cuchillo porque lo tenés de costado. Listo. Última indicación. Ahí está. Dale. Ahí va. Cortá. No te cortes el dedo. Tenés el dedo en la punta del cuchillo. No tenemos RT. Tenemos ATR, si le sirve. Perfecto. Obra social nueva. Ahí. Sí. Ahí está. Ay, ¿sabes qué se cortó? Mirá, falló. Ella tenía razón, se desarmaba. Mirá. Pero, a ver, lo pueden separar. ¿Eso de qué? No lo sé. Está de maicera. Pero, pará, 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 pará. ¿Qué pasó? Podés solucionarlo comiendo las partes que sobran. Es verdad. O sea, hay una manera de solucionar. ¿Lo podés tocar? Vos podés tocarlo, podés elegir cuál. Mirá. Acá se... No sé. Tenés en cuenta que salió una lápita acá abajo también. Muy bien cortado. Eso se pesa. Está muy bien cortado, gritan allá a la barra brava. Está muy bien cortado. Y se puede que te lo que vamos a tiro. Lo están lechuseando. Lo están lechuseando. ¿Le salió un pedazo de este lado, de arriba? Acá están eligiendo qué comen. Les quedó la competencia complicada. Un gramo nada más de diferencia. A ver, si eso lo quieren dejar afuera, ustedes tienen que pesar dos mitades y las dos mitades tienen que pesar... Técnica rara, ¿no? ...un gramo. El tema es que se desarman. Claro. A menos para allá, mejor, mejor, en realidad. Pueden comer... Si no, se acargan unas militas, este, capaz. Una milita, mi vida. Bueno, un minato abajo. Está entero ahí. ¿Vos te imaginás que esto salga exacto? Porque la verdad que le están poniendo toda la dedicación. Yo si no sé exacto se lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. O sea, acá tiene que ser exacto o exacto, claro. ¿Y le sacamos a este? ¿O le falta mucho? Le faltó una puntuna allá. Ya fue. ¿Listo? Ya le sacó, ¿eh? ¿Vos sí quedás así? Sí. La gente, ¿qué dice en Twitch? ¿Estamos con dos mitades exactamente iguales? Eso es... Eso es... La pangea. ¿Ahí? Una milita. Ahí. ¿Listo? Eso contó como un mordisco, porque lo sacó. ¿No pueden sacar? La pregunta es cuál es la parte de no mordida. Vamos a empezar primero esta mitad. Le vamos a prender la bala. ¡Uh! ¡No! ¡No! Paren, 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 paren. Levantamos la miga. Listo, acá no pasó nada. No, 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 no. Ahí está. Le pago una miga para que no... Ahí está, sí, la levantamos del piso. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es que es un alfajor que se desarma. 35. Es un alfajor que se desarma. Sí, acá queda un cachito. Es tan rico que se te desarma en la boca. Mirá, se te desarma en la boca y en las manos. No te lo puedo creer. 36 gramos. La primera parte. Y ahora la segunda. 48. ¿Cuál es la segunda? Bueno, está con más delicadeza y amor, Claudio. Claro. Pará que yo estoy tratando de grabar. Pará, pará que está... Ahí. Voy a ponerlo en cero. Chán. Es que es el desnivel de la mesa. Listo. Pone este, ¿no? Este es el... Muy bien. Y vamos a ver, 36 gramos pesó el primero. Y el segundo pesa... ¡34! Por dos. No, 36. No sé. No, no, no. Volvemos a pesar. No, no, ya está. El primero era... No, está remanoseado. Sí, no, no. ¿Viste? 35. No, no. No, era 36. Era 36. Está grabado. Está todo grabado. Por dos gramos... Se lleva el punto el equipo azul. Yo creo que se tendrían que haber llegado el punto solo por la dedicación que se le puso. No, pero no hay nada en el piso, mirá. Claudio saboteó a su equipo. No, no quedó ninguna parte. Saco la cámara, Edwin, de acá. No sé. Ahí va. No quedó ninguna parte en el suelo. Estamos a dos gramos. Estamos en 44 minutos de las 10 de la noche. Así es. Tenemos para hacer un juego más. ¿Sí? Ya nos vamos. Y ya nos vamos. Qué manera rara decir la hora igual. Sí, porque estaba hablando 44, estaba sacando... 44 minutos pasaron de las 10 de la noche. Como que me costó hacer la cuenta. Mueve la radio, claro. O sea, nos quedan 15 minutos. Nos quedan 15 minutos. Básicamente. Lo que vamos a hacer es... Hacemos un juego más. Hacemos peli emojis, ¿querés? Hacemos peli emojis. ¿Sí? Me copo a peli emojis. Por el honor. Con un temita, ¿querés? Mientras nos acomodamos acá. Pronto no están en las dos cámaras. Hacemos peli emojis, que es adivinar la película. Acá, ven, nos vamos como cambiando de lugar. Es adivinar la película de acuerdo a una serie de emojis que van a aparecer ahí. Sí. Y vamos a ver quién se ganan los puntos. Independientemente de lo que pase. Este juego es por 5 puntos. Vamos a ver. No, no, re trucho. Vamos a escuchar el gusto y que ya venimos. Uy, ¿qué pasó? Pa, rompimos un micrófono a la vuelta. Está emocionada. Está emocionada. Le pegó el micrófono así. ¿Ves cómo se ponen cuando ganan, no? ¿Sabés qué ponía? Es como cuando ganan y se ponen así. Acá estás de las 5 de la mañana. ¿Qué la estás ya? Muy tarde. Paso de vuelta ya. Ahí te estás llamando, a ver qué tenemos. Nos estás llamando Edwin. Ah, pero yo no abrí blog que jamás, entienden. O sea, estamos en los momentos finales de todo por decir. ¿Dónde, dónde? ¿Y qué pasa acá? ¿Quién escribe? Muchas gracias a la gente que nos está acompañando en Twitch y por Flow y por, bueno, por todos los lugares en los que sale este bello programa. Se ha mantenido hoy 14, 15, 20 personas han estado ahí. ¿Y qué nos dicen? Santinue, hola. Hola. Nos saludan, aguante el alfajor. Jorgito, nos dicen. Muy bien. Está derrapando. Está derrapando el conductor. ¿Quién dijo que está derrapando el conductor? Y, amigo, lo que pasa es que el tema del alfajor creo que acá en Argentina es bastante... Sí, pero el alfajor no es un alfajor de fruta. Es otra grieta. Comprate dos galletitas a manón, dejarlas humedecer y poné el membrillo en el medio. Ahí tenés un guaymacén de fruta. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero en eso un saludo en realidad a Alexis Sánchez, a Alexis, a Cheo, ¿lo conocen en Chile? A Garo87, a La Pipo, a Santinue, que son la primera vez que están apareciendo en nuestro chat de TV Universidad. Muy bien. Les mandamos un beso a todas las que van a estar ahí. Muy feliz de que estén acá. Pasen por el bazar a saludar un día. Y di hola a ella a saludarles. Muy bien. Hola, él no es que siempre así, él también se pone feliz. La producción. Vamos, vamos a que nos queda, mirá, nos queda nada de tiempo. Cinco minutos, seis minutos. ¿Saben qué no les contamos? Que el equipo azul se lleva una caja de alfajores. Eso. Giovanelo. Giovanelo. Giovanelo, muy bien. Podés hacer la cara de Giovanelo. Es, mirá, no teníamos a María Becerra. Conseguimos a Justina, que es bastante parecida. Gracias, Giovanelo. Eso ser. Los mejores alfajores de la región, eh. Los mejores alfajores. Sin duda. Muy bueno. Vamos a meternos en un juego de peli emojis. ¿Querés explicarles cómo es? Juego de peli emojis. Atención, porque esto va a ser con velocidad. Van a aparecer en la pantalla emojis y tienen que adivinar a qué película están haciendo referencia. Así que agarren sus pizarras y van a tener que anotar ahí. Diez segundos. La película, diez segundos. Diez segundos les damos. No es el que termina primero, ¿no? Claro. Es el que la adivina. Así que nada. No es un pato para mí, está para todos. ¿Producción? Primera película. Yo nunca la sé. Hay películas que son más viejas, pero todas son clásicos, digamos. O sea, todas son conocidas. Más viejas, más nuevas. O sea, intento, en mi cabeza estoy intentando pensarla. ¿No la tenés? No. Es una película conocida. La gente en el chat puede escribir ahí a ver qué película le parece que es. Tienen diez segundos para escribir en el chat. Ahí. A ver, deja el chat también ahí al costado. A ver si van tirando. Ah, claro. Mirá si tira. No, no, no. Es verdad. No lo pongas en el chat. Ya veo que... Deja, deja. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Giren las pizarras. El lobo en Wall Street. El hombre lobo. No. La persona que está ahí está bailando. La película clásica. ¿Cuál es? No sé. Danza con lobos. Es una película clásica de Kevin Conner. ¿No vieron Danza con Lobos? Para mí es reinventado el nombre. No, no, no. ¿Alguien contestó ahí o no? Había un Danza por ahí en el Twitch. Se lo inventó acá nomás. Un Danza con Lobos. Dudosísimo. Para mí es. Obvio. Danza con Lobos. Muy bien la gente que acertó ahí. Se van a llevar los premios ellos. Ya saben. Si no saben el nombre de la película, ustedes... La otra vez acertaron. A ver. Ah, esta sí me la sé. Esta la sé, esta la sé. Se iluminó y empezó a notar. No, no, no. Empezaron a notar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gira las pizarras. Le hablo vista a la moda. Efectivamente, le hablo vista a la moda. Ay, le toca y tiene una película del 2008 para acá. Ay, no miran cine. Tiene medio punto para cada uno. Digo, punto de empate. Vamos a la siguiente película. Son cinco, eh. Hasta ahora. Un punto de empate para cada uno. La gente en el chat pueden participar. Pueden decir ahí qué película les parece que es. ¿Están Sacolobos? ¿No la sacaron? ¿Cómo creen que no se han sacado Sacolobos? Claro, vos solo viste eso. Película con Kevin Costner. ¿Quién mató al payaso? Ojo, ojo con lo que digas. Porque puede ser... ¿Quién mató al payaso? Y cayó en cana. Vamos a ver. No les podemos decir qué se ve ahí. Claro, encima uno... No, no solo tiene que ver con el nombre. A veces tiene que ver con el espíritu de la película, eh. Les aviso eso. Bueno, solo tiene que ver. No es tan lineal. Vamos a decir algo. Esto es todo inventado por Clau. No, pero digo, porque Danza con Lobos sí era como un tipo bailando y lobos. Pero no todas son tan lineales. En cuanto a veces tiene que ver con el espíritu de la película. Que si vos la besas y decís, ah, mirá, hacía referencia. Qué feo las películas con payaso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Vamos a ver... Guasón. El payaso It. La castellanizaron, pero es el Joker, exactamente. El Joker. Si vieron la película... Tiene sentido. Si vieron la película, tiene un sentido. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y es con G. Guasón. Te la doy por ganada porque son de mi equipo. Siguiente película. Siguiente película. Vamos a ver. La gente... La gente puede participar a través del chat de Twitch. Mucha gente participando ahí. Mucha gente en sus casos también. Yo estoy pensando. ¿Salió la semana pasada? ¿Eh? Salió la semana pasada. Cinco. Salió la semana pasada. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Giramos las pizarras. El planeta de los simios. ¿Nada? Nada. No. El secreto de sus ojos. Señores, señores, el secreto de sus ojos. ¿Por qué ponen un mono? ¿Por qué está así, como el secreto? Secreto. Tenía mucho más que ver con el secreto de sus ojos que el planeta de los simios. Había una. Lo peor es que la dijeron la semana pasada y no me la acordaba. Yo estaba tipo... Última película para ver y ya nos vamos. Última película. Nos vamos, nos vamos. Últimos minutos. Esta sí la pasaron. Esta la pasamos. Sí, esta la pasamos. Les voy a dar una ayuda nada más. Hay que haberla visto para poder sacarla. Piensa en el espíritu de la película. Claro. Por lo menos tener la sinopsis de la película. Está difícil. Si esta película no la viste, no la sacás. Por el nombre o sea. ¿Sabés qué podemos girar? Bueno, dale. Está bueno. Pero esta película fue nombrada hoy en algún momento del programa. Del programa. Se nombró. Se nombró la película. Creo que no estaban atentos ellos. Pero bueno. ¿Qué? Se nombró en algún momento. Se nombró. ¿Estamos hablando hoy? Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Miramos las pizarras. En el bosque. La película es Encanto. La película de Disney. Encanto. Una casa embrujada. Es verdad. Música. Tiene todo el sentido. Pero podría haber sido esa. Yo les daría el punto porque podría haber sido. Ay, darnos el punto. En total ya lo ganamos. Nos dan el punto. Punto para el equipo rojo. Y es un digno 4 a 2. Hemos perdido. Pero llevamos un 4 a 2. El problema es el color para mí. ¿Eh? Hay algo con el equipo rojo acá. El rojo no está. La próxima usa un medio. Hay que traer. La próxima vamos a traer. Pero bueno. Los equipos se llevan premios. Ambos equipos tienen que elegir el equipo ganador. Que es el equipo azul. Le damos un aplauso al equipo azul que ha ganado. Seguimos invictos. Tienen que elegir uno de los sobres. Muy bien. Y el otro sobre es para el equipo. Ah, pero yo les cuento ahora sorpresas. Ahí. Vamos a ver entonces. Los premios. Los premios. Dejá el Mica ahí. Para más suspenso. Vamos a ver. ¿Qué se lleva el equipo ganador? Se llevan dos pintas. Es que se da risa porque siempre los leo mal. Le decís más el nombre. ¿Querés que te ayudé ahí? No, no, no. Yo puedo. Dos pintas de... Amsterdam. Dos pintas de Amsterdam. Muy bien. Gracias a la gente de Amsterdam que nos da las cervezas. Vamos, vos podés, vos podés. Este es tu momento. Un ceviche clásico de Chimbotana. La Chimbotana. Muy bien. Muy bien, la Chimbotana. Ceviche clásico. Esa es acá. Esa es acá. Dos de Masé. Muy bien. Te digo que me dijeron, la gente que se lo ganó la otra vez, que es tremenda la merienda que tienen en Masé. Vos te dices, es tremenda la cantidad de cosas. Así que si van a comer la merienda, no almuercen. O piensen en no cenar, vengan tipo 5 de la tarde porque la verdad se llevan un montón de cosas. Gracias. Y a ustedes les toca una hora de estacionamiento medido en 1 y 48. Muchas gracias por haber venido, chicos. Nos saludamos. ¿Dónde lo puedo cambiar? Claro. Un combo free de Meatpacking. Una hamburguesa con papas, con todo completo. El combo que quieran de Meatpacking. Sí, sí. Pero hay menú vegetariano también, ¿eh? Por eso se eliminó la cara. Es, tienen de todo bueno, probaste el otro día, ¿no? Hay menú vegetariano, sí. Vos probaste el otro día, está muy bueno. Yo voy a una hamburguesa de Meatpacking, la Smile. Muy rica. Están sacando unas hamburguesas nuevas muy ricas. Se llevan esto, se llevan una consumición de John Doe, que es un gin tónico, lo pueden cambiar. Otra consumición de John Doe y una, dos pintas en Amsterdam también para ir a consumir ahora o cuando quieran. Así que se llevan varias consumiciones. ¿La han pasado bien? Sí. ¿La pasaron bien? ¿La disfrutaron? Sí, sí, sí. Bien. Es un buen plan de viernes, como preguntamos siempre. Es una buena previa, ¿eh? Es una buena previa. Claro, de acá se van a tomar, se van a charlar, a comer. Se van a tomar. Se van a tomar. Acá no me mueve más. No se mueve más de acá. A mí me echas. Exacto. Chicos, chicas, muchas gracias por haber venido. Gracias por venir. Gracias a ustedes. A quienes nos vieron también. Exacto. Muchas gracias por bajarnos. A toda la gente del chat. Acá, a mamá de Celi. A mamá que estuvo ahí presente en el programa. Al novio que después nos vio. No sé. Más vale que esté buena la pizza, porque nos hizo perder un punto. Así que más vale que haya sido una pizza así enorme, porque nos hizo perder un punto. Esto es un planteo cuando llegaste. No, no, esto es... Así, de brazos cruzados. Contigo discusión hasta el lunes. Gracias a Edwin, a Valentín que ha estado ahí del otro lado con nosotros. Cristian, gracias también. Cris, que se quedó acá a las dos horas. Y como siempre, Clau, excelente. Lo sé. Me tenías la de humildad. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que ha estado en el chat. Chequen mucha gente. La verdad que ha participado. A partir de la semana que viene, ustedes también van a estar en sus casas. Si se suman al chat y dicen quiero equipo rojo, equipo azul, los ganadores, o sea, el equipo que dan entre las personas que los votaron, hacemos un sorteo por una consumición acá. Para que vengan acá y puedan llevarse algo. Se pueden llevar una pizza, tragos, bebidas, lo que sea. Así que vamos a estar inaugurando eso también. Justina, excelente lo tuyo, como siempre. Gracias, Clau. Brillante. Nos volvamos a encontrar. El viernes que viene a la misma hora en el mismo lugar. Gracias.